muy buenas chicos que estamos en el capítulo 4 de natla vamos a ver qué nos tiene que contar rangit el día de hoy vale antes de enfrentarnos al caballito allí por favor no quiero comida coño al final hemos acabado aquí tu sueño de la infancia ahora que soy adulto es porque los forestales pusieron esa cara en aquel momento no importa al menos lo hemos intentado también he aprendido que no se debe traer un fruto de residuos sin procesar cerca de un espanto hongo pluma verde cuando empezó a percibir el olor a quemado ya era demasiado tarde casi me ahoga con todas las esporas que soltó muchas veces se me olvida que los hongos son una especie completamente durante el mico que era un claro los hongos son seres finquicos para eso es quedan bastante bien en eso en fin volvamos al tema objetivo de aún no he pensado en cómo cocinarlo a te refieres a las interacciones pronto no sé si ustedes han oído la historia de los dos engendros fontamarinos un punto marinos soberanos dicha historia cuenta que el corcel de mar perla ma perla milenaria es una criatura orgullosa y noble si es este de acá parece que está ya abajito por contraste el emperador giroco giro acorazado parece un personaje cruel poderoso pero brutal a mí me pensaba que elegiría es el desafío más difícil como antes dijiste que si vas a contar una historia no tienes indigno emperador piro acorazado es fuerte sí pero es sólo un cangrejo acorazado por ser de mar perla milenaria es un caballito de mar capaz de volar un caballito de mar puede volar no debería llamarse caballito del cielo eso es lo que te preocupa si pudiera montarme en un corcel del mar perla milenaria aunque sólo fuera una vez está bien parece que quieres llegar al punto de esto vale ya que estamos aquí no podemos irnos con las manos vacías si estás preparado podemos poner en marcha vale no nos ha contado nada el día de hoy vamos a ver si nos cuenta acá en la segunda parte a darle aquí reducción de corcel vale a ver que nos cuenta el día de hoy porque al final de cuentas que no nos va a contar nada pues es un poquito de fe no por el rayito contame algo no natlan cabrón o ya estoy preparado quieres hablar conmigo háblame las aguas termales tienes alguna historia sobre compañeros voladores volviendo la historia y cuntur que les conté antes su compañero un y tom y saurio era necesario capaz de volar grandes altitudes verga venga es el rojito va ya sabemos que el rojo podría decirse que sin la ayuda del y tom y saurio nunca habría logrado hacerse con la victoria tendrá un compañero voladores no lamentas ahora que lo pienso tu compañera también puede volar tiene alguna clase de especial puede hacer desaparecer la comida en una brisa radio wow esa es una habilidad que haría feliz a cualquier cocinero la próxima vez déjame que le prepare algo de comer hablando de habilidades mis amigos de natlan me sugirieron que me quedara allí como cocinero me aseguraron que me haría muy popular seguro que a tu compañero le encanta mi cómic vale ya sabemos quién es el ictomisaurio al descubrir de todas las aguas termales en fontay hay algunas aguas termales que casi podrían asignar a una persona en aguas cercanas elaboradas el emperador pirocorazado son especialmente abrazadoras pero las aguas de natlan poseen otro tipo de calidez pueden curar tanto las dolencias físicas como las mentales de hecho eso las hace bastante vale nos hablaron sobre aguas termales y sobre el ictomisaurio que nada chicos nos vamos en el siguiente capítulo yo creo que ya no hay ahora pero creo que supongo que será el de donde termina ya la historia y a ver qué más nos tenga que contar y si no hasta aquí llegamos con esta serie espero que les haya gustado nos vemos en la próxima